Si se cumple la condena, rubita de mis amores, y te dejo tan chiquita callada y como dormida, no preguntes por papá, ni lo persigas, ni lo llores, que en su muerte no hallarán más dolores que en su vida. Míralo cantando con su gente en sus divinos carnavales, píntalo de negro el 19 del mes de la primavera, piénsalo de blanco en Navidad y espéralo por la escalera que vendrá para traer una canción más para ti. Rubita y mala, rubita y mala, cuando un rayito de luna se confiaba en la cuna, cinco barquitos de vela, la mano que te mecía, del corazón se salía, y aparecía la abuela, con lo poquito que ha sido, y todo lo que te he querido, no he redimido el pecado, de vivir para quererte, y entre mis brazos tenerte, de haberte visto y besado, y por tu cara rubita, la boca más bonita, me ha encontrado. ¡Gracias! ¡Gracias!